¡Hola Gamers! Esto es RetroJunk. Hoy vamos a ver un artículo más o menos legendario. Este artículo pertenece al Super Nintendo, al SNES, y nació en 1996. Fue ahora sí que tal vez de los últimos artículos que se diseñaron para esta consola. Es también conocido por su nombre de BD-606. Fue hecho en Japón, quiere decir que su manufactura es excelente. Y este es nuestro artículo que nos trae hoy. El Sufami Turbo. ¿Y qué es el Sufami Turbo? Muchos lo pueden ver y creerán que es una especie de Super Game Boy. Y no andan tan errados. ¿Qué es este aparato? Este aparato se creó en Japón bajo la manufactura de la juguetera Bandai. Y el cual tenía dos ranuras, dos jacks, que son el jack A y el jack B. ¿Por qué tiene dos jacks? Podíamos meter juegos que se hicieron especialmente para este sistema, que es el Sufami. Eran juegos para jugarse en este. O sea, no eran portátiles ni se usaban en otra consola, no. Se metían en el jack A para poderlos jugar. Y en el jack B podíamos meter un segundo juego que fuera tanto de la serie o de la misma empresa. Y nos agregaba cosas, ¿no? Nos agregaba contenido. Le llamaban a esto el cross o el cruce, pues, de juegos, ¿no? Entonces, podíamos cruzar nuestros juegos y obtener nuevas cosas. De hecho, en muchos de los juegos se nos manejaba en los catálogos que si teníamos en nuestra posición, ahora sí que... Una combinación exacta de juegos, se nos daba un ítem en cada uno y se nos daba un ítem especial para los dos, ¿no? Esto hacía que querían hacer ese mercado de los capos, de que compran de todo. Ahora sí que para sacarle el mayor provecho con este tipo de ítems. De hecho, Nintendo ya lo hizo en alguna ocasión con los juegos de Zelda para el Game Boy Color, con el Oracle of Seasons y el otro que es el Oracle of Ages. Con ese, ellos hicieron algo parecido. Para tener la Master Sword tienes que tener los dos juegos. Pero bueno, sigamos con el Sufami Turbo. Nada más se comercializó en Japón. No salió de Japón. Vamos a ver un poco más. Entonces, tuvo 13 juegos nada más, aunque ellos tenían en su concepción que según ellos iban a sacar 40 y tantos juegos, pero no fue cierto. Sacaron 13, de hecho se nos dijo que la verdadera continuación de Tetris, el Tetris 2, iba a salir junto con este y nos iba a traer un juego de regalo a la hora de hacer el cruce. Jamás salió, nunca tuvieron, ahora sí que, la intención verdadera de hacer. Como lo dije, fueron 13 juegos y de estos 13, 9 se podían cruzar, podían hacer el cross. Y los juegos, ahora sí que, la saga más importante de esta consola, o de los que más juegos hubo, fue de SD Gundam, de los juegos de Gundam, y los juegos de Ultraman también, ¿no? El juego más cotizado para este pequeñín es el Sailor Stars Fugua Fugua 2, que es un juego de la serie de Sailor Moon. Bueno, me imagino que con los Sailor Stars lo dominaron. Es un juego de la serie de Sailor Moon, hecho para este muchacho, ¿no? Y que, ¿qué más les puedo decir? Pues, realmente es un aparato inútil, ¿no? No tiene mucho rollo, los juegos se pueden encontrar todavía por Ebay, son carísimos, sobre todo el de Sailor Moon, son carísimos. Y la verdad es que ni siquiera son buenos juegos. Así que esto es un pedazo de basura. Y pues, esto fue Ratro Junk, los veo la semana que entra. Adiós.